El muelle sur del puerto del Callao, operado por DP World, está realizando mejoras significativas que lo colocan a la vanguardia en tecnología y capacidad. Una de estas notables mejoras es la instalación de una estación de carga para una flota de camiones eléctricos como parte de su objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2030. Esto lo convierte en el primer terminal portuario de Latinoamérica en contar con esta tecnología. La empresa concesionaria DP World anunció mediante un comunicado que ha inaugurado una estación de carga eléctrica en colaboración con NLXY. Esta estación, alimentada por energía renovable, facilitará la recarga con energía limpia de una flota de 20 camiones eléctricos utilizados para el transporte interno, al tiempo que garantiza una autonomía energética. Según lo declarado por DP World, esta iniciativa contribuirá significativamente a la difusión de los beneficios de la movilidad eléctrica y favorecerá la transición energética en el mercado peruano. En lo que respecta a las estaciones de carga, se ha previsto una inversión de 72 millones de dólares. Y donde cada cargador está equipado con una cubierta de paneles solares en el techo, que proporciona energía para iluminar la estación. Además, la estación cuenta con 10 cargadores dobles de carga rápida, cada uno con una capacidad de 200 kilovatios. Esto la convierte en la estación de recarga más grande de Latinoamérica, con una infraestructura eléctrica de 2 megavatios de potencia instalada, según información proporcionada por el representante de NLXY, Alex Ascol. Por otro lado, avanza la construcción del tercer amarradero en el muelle sur del puerto del Callao, complementando los dos existentes y a punto de estar listo para operar. Gracias a los videos proporcionados por la propia empresa, se puede observar una de las grandes grúas pórtico del muelle, ubicada prácticamente en el extremo del mismo, a una distancia de un kilómetro de la línea de costa. Esto indica que los rieles para su desplazamiento están preparados, al igual que el área de asfalto circundante. El preparativo del equipo forma parte del proceso que culminará con la inauguración, que se espera sea este mes de abril. Gracias a estas mejoras, el muelle pasará de sus actuales 650 metros de longitud a impresionantes 3050 metros, con la adición de tres grúas de muelle y 12 de patio, así como 12 nuevas hectáreas de patio de respaldo. Con estas mejoras, el puerto de Callao se asegura su relevancia durante muchas décadas más, consolidándose junto con Chiang Kai, como símbolo de la nueva era del comercio peruano. Agradecemos tu interés en el video y te invitamos a suscribirte.